Desde hace varias semanas, la casa Chanel había dado la noticia de quién sería su nueva embajadora. Se trata nada más y nada menos que Carlota Casiraghi, una mujer que representa a la firma francesa a la perfección. Así lo demuestran las nuevas imágenes de la campaña compartidas por la casa de lujo francesa, que muestran a la Royal de 34 años deslumbrante en algunos de los looks de la colección Primavera-Verano 2021. Y es con estos conjuntos que Carlota muestra su primera campaña como vocera de una firma que ha formado parte de su vida desde mucho antes de nacer, unas imágenes que reflejan su belleza y su estilo impecable. Digna hija de Carolina de Mónaco, Carlota no hace sino derrochar glamour con sus poses en looks que muestran la colaboración entre el estilo clásico de la firma y la visión vanguardista de su directora creativa Virginie Viard. La campaña, que fue retratada en Mónaco, busca destacar la elegancia sin esfuerzo de la mujer, algo que refleja magistralmente Carlota, heredera de la belleza de su madre y de su abuela Grace Kelly. En las imágenes Carlota aparece con varios looks, uno de ellos compuesto de chaqueta de tweed, falda lápiz y cinturón, complementado por una camisa blanca de satén, un conjunto que seguramente se convertirá en el objeto del deseo de millones de mujeres. Uno de los looks más llamativos es el de un suéter rojo con el nombre de la firma hecho en perlas, que combina con unos pantalones de lentejuelas. Los collares en capas, así como los aretes, realzaron su sofisticación de una manera sutil y minimalista. Carlota, como ella misma asegura, nació vestida de Chanel, así que nosotros no podríamos pensar en una mejor embajadora para la firma que la guapa hija de Carolina de Mónaco.